Hoy vamos a practicar cómo estimar la resta de números con decimales. Nos piden estimar el resultado de 12.93 menos 6.1. Recordemos que este signo de igual ondulado quiere decir aproximadamente igual. Pausen el video y traten de estimar el resultado de esta resta. Y no necesitan una hoja de papel para hacer sus cuentas. El objetivo de estimar una cantidad es encontrar mentalmente un resultado aproximado a la respuesta correcta, rápidamente sin que tenga que ser la respuesta exacta. Para resolver esto a mí me gusta redondear las cantidades a la unidad más cercana, así que el 12.93 lo redondeamos a 13, que es la unidad más cercana, y el 6.1 lo redondeamos a 6, por lo que 13 menos 6 nos da 7, y esta es una de las opciones. Sin embargo, cuando hacemos estimaciones podemos tener resultados un poco diferentes, pero este ejercicio fue diseñado para que, sin importar el tipo de aproximación que hagamos, obtengamos un resultado parecido al de la opción correcta. A veces ustedes pueden resolver estas operaciones mentalmente, por ejemplo, 12.93 menos 6 es igual a 6, y 93 centésimas menos 10 centésimas es 83 centésimas. 6 unidades más 83 centésimas es 6.83. De esta manera pueden calcular el resultado exacto, el cual es aproximadamente igual a 7. El objetivo de este ejercicio es familiarizarnos con la estimación de cantidades, pues en muchas ocasiones no necesitaremos de una respuesta exacta, sino de un resultado aproximado para darnos una idea de lo que estamos hablando. Hagamos otro ejemplo. Aquí nos piden estimar 56.75 menos 46.9, aproximadamente ¿a qué será igual? Pausen el video y traten de resolverlo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a redondear cada número a la unidad más cercana. Aquí yo lo voy a escribir, pero ustedes pueden hacerlo mentalmente. 56.75 lo redondeamos a 57 y 46.9 lo redondeamos a 47. La resta es bastante directa y es aproximadamente igual a 10, es la opción A. Aunque en la vida real no tenemos este tipo de opciones múltiples, normalmente vemos las opciones en algún examen o tarea porque así es más fácil de calificar. Las estimaciones pueden variar, por lo que elegir la opción más cercana es más sencillo. Hagamos un ejemplo más. De nuevo pausen el video y traten de resolverlo. Nos piden el resultado aproximado de 49.7 menos 4.16. El 49.7 lo redondeamos a 50 y el 4.16 lo redondeamos a 4. 50 menos 4 nos da 46. Y la última opción coincide con esto. Espero que se sientan más familiarizados con esta forma de estimar cantidades. No estamos haciendo nada sofisticado, simplemente redondeamos cada cantidad y hacemos la resta para darnos una idea de cuál es el resultado aproximado. Con esto terminamos.